¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo flash informativo aquí en A24 Paraguay. Son las 11 de la mañana con 46 minutos, un calor tremendo en la ciudad capital, 33 grados tenemos en Asunción en este preciso instante. En teoría, en teoría caerían algunos chaparrones con el correr de las horas, sobre todo con el caer de la tarde como para refrescar un poquito el ambiente. Ya con miras a un fin de semana de celebraciones porque el año está por cerrar y con él se van todas las metas que nos habíamos propuesto y arranca la posibilidad de proponernos de hacer un montón de proyectos para el 2019. Estas son imágenes en vivo ahora de la ciudad de Asunción intentando lidiar con el calorcillo de este diciembre veraniego. Una máxima impresionante la que se anuncia para hoy, 37 grados nada más y nada menos. Así que ya saben, estamos en 33, la cosa va a ser aún más caliente con el correr de los minutos. Prepárense, el fin de semana también va a ser o va a mantenerse este clima super caluroso, ya no cálido, caluroso. Así que atajarse que se viene una celebración de año nuevo donde vamos a tener que calmar la sed de alguna u otra forma. Muy bien, nosotros vamos a empezar a repasar un poquito lo que tiene que ver con las noticias del mundo del espectáculo. Vamos a hablar de los estrenos de cine porque hoy es jueves de estrenos, pero antes, atiendan esto. Hay una serie web que hace ya tiempo va subiendo capítulos sobre la vida de una soltera de 30 años y la presión familiar para que encuentre pareja y comparta su vida con alguien. La serie se llama Desesperadamente Sara y estrenó en estas últimas horas su especial de Navidad. Lo interesante de Desesperadamente Sara, que habitualmente es protagonizada por ella, por Antonella Saldívar, es que en el especial navideño tuvo la visita de un sinfín de famosos paraguayos del mundo, de la tele, del cine, de la radio. Vemos a Lali González, vemos a Jorge Geise que de Canal 13, vemos a Elena de Troya que hace radio, vemos a Andrea Cuatroqui, Vivi Landó, la actriz Lourdes García y los nombres suman y siguen, Joaquín Serrano también. Diferentes parejas de Sara, esta treintañera que busca el amor y tiene citas infructuosas, se juntan en una reunión sin que ella tuviera prevista la presencia de esos hombres de su pasado. Veamos un pedacito del especial navideño de Desesperadamente Sara que pueden encontrar ya en YouTube. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bells chiming, Jingle Bell time Dancin' and prancin' in Jingle Bell Square In the frosty air What a bright time, it's the right time To rock the night away Jingle Bell time Is a swell time To go glidin' in the one-horse sleigh Giddy up, Jingle Horse Pick up your feet Jingle up around the clock Mix and a mingle In the jinglin' feet That's the Jingle Bell Rock Mix and a mingle Yikes Hey, vos o Sara, ¿verdad? Ah, bueno, perdóname, yo pensé que era... Sara, mi reina, ayúdame con las copas, por favor, ¿sí? Hey, ¿viste que busco Sara? Vamos a evitar decirle a Pauli lo que va a sonre nosotros Y Sara que detrás de la barba de Papá Noel Se escondía de una cita De las citas fallidas que tuvo en el pasado El personaje interpretado por Jorge Geise Que en este especial navideño Es la pareja de Lali González Y ella no quiere tener problema con su amiga Imperdible realmente Lo encuentran en Youtube Y de esta manera corona un año exitosísimo Anto Saldívar con esta serie web Que nos hizo reír a todos aquellos que la seguimos Si no lo hicieron les recomiendo que busquen en Youtube Desesperadamente Sara y este especial navideño Ahora si hablamos de cine porque hoy es jueves de estrenos Y tenemos dos novedades en cartelera Sobre todo teniendo en cuenta que va a ser un fin de Relativamente largo porque muchos van a ser puente Ya que llega el feriado por la llegada del nuevo año Bueno ya saben, dos novedades La más interesante sin duda alguna El Transformer más querido Digan lo que digan Bumblebee, díganme si no se robó nuestros corazones Y esta película nos muestra sus orígenes Nos muestra como en el año 1987 Era encontrado por ella Por Charlie de 18 años Y adoptado de alguna manera Ahí está el momento en que se conocen Que es uno de los fragmentos más interesantes del trailer Hailee Steinfeld John Cena Kenneth Choi Un montón de actores Muy buenas críticas hasta el momento Recibiendo este spin-off de la saga Transformers Disfrutamos del trailer a continuación Te diré algo Uno no elige el auto El auto lo elige a uno Es un lazo místico entre hombre y máquina Es un lazo místico entre hombre y máquina Desenboyez El auto lo elige he left A continuación Los equipamientos Salume Genover Relativa Hombre Fue Si Padra Sonidos El auto Frutheaded ¿Quién eres? ¿Te hablas? No te haré ningún daño. ¿Cómo te llamas? Hay personas que te necesitan. Por eso estás aquí, Bi. La música puede ayudarte a expresar tus sentimientos. Inténtalo. El origen de Bumblebee, entonces, en esta película que promete estar imperdible. Atención ahora a los amantes del terror. Yo sé que hay unos cuantos y sé que en nuestro equipo mismo tenemos una super fanática. Esta película está recibiendo críticas super positivas. Realmente parece ser espeluznante. Llega desde Corea del Sur. ¿Y qué la hace impresionante a Gonjam, Hospital Maldito? Es que cuenta una historia, no una historia real, pero sí transcurre en un lugar que existe en la vida real. Se trata de un hospital psiquiátrico abandonado que cuando estaba en funcionamiento era criticado y tildado de terrorífico. Pasaban cosas sobrenaturales. Los pacientes, se comenta que morían de manera inesperada y sin explicación alguna. Lo cierto es que el lugar se clausuró. Desde entonces es un punto de atracción para turistas de todo el mundo. Queda en Corea del Sur y hay gente que va específicamente para hacer un recorrido por ese lugar tan escalofriante. Esta película, llamada Gonjam, Hospital Maldito, recrea el lugar. No fue grabada allí la película, sino en una escuela secundaria abandonada, pero recrean tal cual ese hospital. Y cuenta la historia de un grupo de youtubers que van cámara en mano a hacer un live desde el lugar. El director decidió filmar toda la película con cámaras que estaban colocadas en el propio cuerpo de los actores. No hay ningún plano general, no hay cámaras colocadas apuntando a los actores. Son todas cámaras que graban a los actores en primera persona y se logra una estética súper escalofriante. Disfrutemos de parte del tráiler de esta película. Aquí, aparentemente, sabe qué es lo que... ¿Qué es lo que pasa? 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 No, 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 no. No sé ustedes, pero yo no pienso ver esa película. Me decían los compañeros, es como un The Blair Witch Project versión 2018 y bajo techo en ese encierro tremendo en el hospital. Bueno, veremos. Si se animan a verla, después me cuentan qué tal. Yo particularmente prefiero ir a ver Bumblebee. Esas son las novedades en cartelera desde el día de hoy en Instantes. Nosotros nos reencontramos con más información, un nuevo flash informativo y seguimos disfrutando de las noticias aquí en A24 Paraguay. Obviamente tenemos nuestro WhatsApp abierto, el 0994 986 003. Fíjate a disposición porque nosotros somos tu voz y queremos que nos cuentes. Si ya viste alguna de las dos películas, si vas a ir a verlas, qué planes tenés para el fin de semana. Haces puente el lunes, trabajás igual, cómo vas a recibir el nuevo año. Queremos fotos, queremos videos, queremos audios. Envíanos que somos tu voz y vamos a hacernos eco de lo que nos mandes a través de las pantallas de A24 Paraguay. Nosotros te dejamos ahora con otra propuesta para que este fin de semana disfrutes a través de nuestra señal y de la señal de América TV el sábado a las 22.30 horas y por A24 Paraguay a las 23.30. Una horita después la repetición de Desde Arriba que este fin de semana recibe a Ana Livieres, una modelo paraguaya que luego de haber hecho una vasta carrera en el modelaje argentino, regresó a Paraguay. Y está dando mucho que hablar con su activismo LGBTI, con la carrera propia dentro del mundo del modelaje, con esa infructuosa participación en Miss Universo que terminó perdiendo. Y Paraguay quedó un poco choqueado al respecto. De eso y mucho más nos habla. Nosotros te dejamos un pequeño avance a continuación. Buenas tardes. Vos hacés mucho énfasis en al conocerle a alguien que puede ser hombre o mujer. ¿Has salido ya? ¿Ya tuviste una pareja mujer? ¿Y cómo se dio eso? Nunca tuve una pareja mujer, nunca tuve novia. Me enamoré de una mujer tres años, sí. Y me enamoré muy, muy fuerte. ¿No fuiste correspondida? No, fui correspondida. Desde Arriba, con Denise Hutter. Sábados a las 22.30 horas por América Paraguay.